en su comunidad y para que tenga el aval, los miembros del Consejo Municipal actual estarán presentes para que haya transparencia. La profesora Paulina Cohn menciona que debería de organizarse las ONGs con más números para conformar el comode. El señor Miguel Cap, de Renacimiento, expone que hay que velar por la cantidad de habitantes en la comunidad, mientras mayor necesidad, mayor número de las ONGs. El profesor Teresa Cohn menciona que es prudente analizar la organización del comode y evaluar los principios en el caso de las organizaciones del Estado y que hay que considerarse. El director del Centro de Salud, el doctor Orlando Turcio, supone que hay que basarse conforme a la ley para la conformación del comode. Ante toda la acusación, el señor Jorge Bachiller, como asesor de la municipalidad, establece que según el artículo 53 del reglamento de la ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, dice que no tiene que ser mayor de 20 integrantes y depende de la población por la que queda integrada, como estaba anteriormente, con seis integrantes del sector 1, seis integrantes del sector 2 y ocho integrantes del sector centro. Posteriormente se trata sobre los proyectos a presentarse del CODE del año 2013. La profesora Paulina Coy felicita por los cambios y además propone capacitación a los miembros del COCODE y del comode, por lo que el señor alcalde hace saber que hay planes de realizarlo. El señor alcalde menciona la realización de un reglamento del comode, a lo que el profesor interés, Chinico Cum, exhorta la elaboración de un reglamento entre todos. Además, la licenciada Lidia Arceli, representante del juzgado de paz, que la ley es reglamento sobre las pruebas, las aprueba el Congreso de la República de Guatemala, a lo que responde el asesor de la municipalidad, que un documento que regule el funcionamiento del comode, que es lo que se estaba exponiendo. El señor alcalde municipal menciona sobre la conformación de las...